Y es que como parte de las actividades para reivindicar el legado inmortal del comandante eterno Hugo Chávez se realizarán durante esta semana un conjunto de foros en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. El foro lleva por nombre Hugo Chávez, el subversivo mayor, con la idea de brindarle un homenaje a su sensibilidad y liderazgo histórico. Se hizo un esfuerzo por concebir una programación que trabajara la figura del comandante Chávez y su legado, tanto material como inmaterial en este caso, sobre todo su pensamiento, viéndolo como acontecimiento, como la normalidad, en el mejor sentido de la palabra que fue, la normalidad política, la excepcionalidad del comandante Chávez. Poner en relieve, pues, algunos aspectos de la personalidad del presidente, no solamente su legado, las enseñanzas que nos dejó, que todavía estamos aprendiendo algunos. Y destacaron el legado del comandante eterno. Chávez telúrico. Chávez, él fue telúrico y despertó una fuerza telúrica que nos unió, nos integró con el resto de los países de Latinoamérica. Nos integró para entender lo que tenemos, para defender nuestros legados, para unirnos en la defensa. Y creo que en este momento la región está respondiendo como lo esperaría el presidente Chávez. Y seguiremos luchando, y seguiremos luchando, lo repito, para defender nuestra patria, nuestra patria bonita, nuestra patria bolivariana, nuestra patria bolivariana, nuestra patria bolivariana de hoy, y nuestro comandante eterno siempre quiso para nosotros, los venezolanos. Desde que Chávez tomó el poder un grito de libertad e independencia, ya no somos más el patrio trasero de los gringos, no queremos ser eso. Queremos ser nosotros mismos y construir ese mundo pluricéntrico y pluripolar del que habló el presidente en muchas oportunidades. Los foros se realizarán todos los días en el CELAR hasta el próximo 6 de marzo. Luis Enrique Araujo, La Noticia. Imperdible la posibilidad de reencontrar a Chávez desde las ideas y en colectivo.